Como vengan con las pantallas, vamos a envolverle un pedazo de alhombra en la porra y cinta, para que nos guste más aparte también está nuestra creciera y entonces también vamos a envolverle un pedazo de alhombra el número que hay, el número vale a la onda al lado vamos a tragar a tragar, creo que así es cierto si hay que ir aquí a un bolón, pero es mejor ¡Suscríbete al canal!